Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditos en la arena y tú bailando más sirena Esta noche somos tú y yo Vale rumbo mami, con ese aburrido añade el party Yo sé que tú estás puesto pa' mi Somos los animales en esta safari Dale la vida al sur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!